¡Hola! ¿Me llamo Francesc Fábregas? Me llamo Francesc Fábregas, tengo 14 años, juego en la infantilada del Barça y mi ilusión es llegar al Camp Nou y marcar un gol como este. Yo juego de cuatro... Juego de cuatro. Mi ambición es estar en el centro del campo dando salida y tocando lo más rápido posible para darle transición al juego y a veces subo para intentar chutar y marcar. Normalmente siempre doy un pase definitivo para que mis compañeros marquen. Pues a mí yo me fixo bastante en los movimientos de Guardiola. Es un jugador que es de la casa y es un jugador de la casa, lleva años jugando el 3-4 o 3. Pues que él hace la misma función que habitualmente hago yo. Y él hace la misma función que yo hago y por tanto me fijo bastante en el pase. Cuando levanta la cabeza, antes de dar el pase, sabe a quién tiene que pasar. Y la rapidez con que mueve el balón. Xavi. También Xavi. En el futuro supongo que sustituirá a Guardiola. Y tiene algunos detalles en los que yo me fijo bastante. En Andrés Iniesta, que está al jugador. Me he fijado en Iniesta que está en el juvenil y el año pasado cuando éramos infantiles jugaban detrás nuestro. Yo me quedaba a verlo y yo veía que destacaba mucho. Se notaba que este chaval llegaría a ser alguien en el mundo del fútbol. Pues ya me fixo, a veces vengo a ver aquí al Barça B. A veces me fijo, vengo a ver al Barça B y le veo jugar. Y también me fijo bastante en él porque creo que es un crack. Yo siempre que puc, voy a la estadía del Camp Nou. En cuanto puedo voy al Camp Nou. Soy culé, me siento culé. Normalmente, siempre que no puc, siempre el miro. Cuando no puedo, veo el partido por la televisión. Y siempre que pierde o empata, sufro para ver si en el último minuto Kluivert saca la cabeza y marca. Me siento culé y siempre lo seré. Para mí el fútbol al principio era una diversión. Jugaba con los amigos, me lo pasaba bien. Sigue siéndolo, tengo que disfrutarlo el tiempo que me quede de estar aquí e intentar pasarlo lo mejor posible. Hacer cuantos más amigos posibles sean los entrenamientos. Me gusta mucho escuchar música. Música dance. Y también los sábados por la tarde cuando estoy libre me voy al cine con mis amigos al McDonald's. Y allí nos lo pasamos bien. Hay salas de máquinas. Allí me distraigo y lo paso bien. Un tipo Chuck Norris. Me gusta Chuck Norris. Intriga, a ver... Y sus películas, que son películas de intriga en las que te preguntas si te dispararán por detrás. Son el tipo de películas que voy a ver. ¡Suscríbete por ver el video! Son el tipo kilometres.